Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel Tú sabes dónde te equivocaste, no te lo tengo ni qué decir Entonces, cuidado, porque a estas alturas No sé a ti, pero yo te he comenzado a extrañar Ruth, es impresionante lo que puedes hacer, cariño Tú nos diste la vez pasada una manera de cantar totalmente diferente Te voy a olvidar, palabra de amor Sí, era una maravilla, pero hubo problemillas de afinación en el primer estribillo terminando El final no me gustó, por lo tanto... No puedo pensar siquiera que pagues maldad tan grande No puedo pensar siquiera... Profesional de la música, te digo que Ruth son de esas voces que venden millones de discos Tiene afinación Abrazame muy fuerte, amor Quiera ver mi lado Yo quiero agradecer... Lo único que te pido, me hace falta, me haces falta todavía aquel Cipriano que vi Por favor... Raúl, me has impresionado, todos nos impresionan Pero en esta noche, Raúl, o sea, tu interpretación, tu garra Aún lo amo Y ese amor solo me causa más heridas Y la eres imbatible, imbatible Es que reúne las condiciones vocales casi... Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Ella es un intérprete Más, más... No, no, no es de calidad vocal Es de interpretación Hoy es una interpretación perfecta No sé Si vuelvo a verte después No sé Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que las nuevas generaciones no cantan Tú sí cantas Y tú lo haces muy bien Ay, amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Detrás de mi ventana veo pasar la mañana La espera de la noche Ya lo he pasado, pasado Y no me interesa Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Tirando amor por todos lados Dejando besos engañados En cada nueva despedida Y al final la más querida Toda la vida, toda la vida Felicidades a los cuatro Ahora sí Gracias maestro Ahora sí, en este momento Le estaba diciendo, le estaba diciendo Adal Que estaban totalmente borrachos de alegría Borrachos de música Borrachos de baile Quica y Raúl Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no caiga el consuelo Que no caiga el consuelo Que no puedas tener celos de amante Porque sé que en tu cama es lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Si alguien está conmigo Si alguien está conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Tú me hiciste feliz Y en tu años te deseo lo mejor Pero usted donde estés Nunca voy a olvidar Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Yo así Tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color raro Sheila y Cipriano Sheila y Cipriano Mi querida Lisa Llegaron, lo lograron